Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 1, Versos del 1 al 12 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Haced y cumplid todo lo que os digan pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no hacen Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí Vosotros en cambio no os dejéis llamar Rabí porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre el del cielo No os dejéis llamar maestros porque uno solo es vuestro maestro el Mesías El primero entre vosotros será vuestro servidor El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús O de aquí el Señor te muerga ¡Gracias! ¡Gracias!